Un saludo a todos y a todas, acabamos de probar la segunda parte de Ori, Ori and the Will of the Wisps, de este juego tan bello, pero que esconde mecánicas jugables, plataformeras, tan adictivas y tan guays, yo cuando me pasé el primero, flipé, y lo dicho, he podido probar esta demo del E3 aquí en el showcase de Xbox C3 2018, y que os puedo contar que tenga de novedad con respecto a la anterior, hay mecánicas un poco diferentes, por ejemplo, ahora el personaje tiene un ataque básico, que es como que le sale del brazo una espada, y es un ataque melee, bastante rápido, tiene un arco que queda bastante molón, del B, saltas, las al B, y autodirige una flecha super guay, y si mantenemos, ponemos un momento en el aire en plan, tiempo bala, elegir bien hacia donde ir con esa flecha, lo cual nos permite acceder a zonas, si damos a interruptores, en los que realmente tenemos que afinar bien la puntería, o empezar ataques con el espadazo, y combinarlos con el arco, todo muy espectacular, nuevas mecánicas de este Ori. ¿Qué más puedo deciros de este título? Bueno, como veis, gráficamente luce igual de bien, esta demo que he probado es un mapa del desierto, la verdad es que se ve increíble, y una mecánica que me ha sorprendido, que está allá por el final de la demo, y es que puedes, digamos, bucear por la arena, o sea, excavar como si fueras un topo, pero a toda leche, o sea, y son unas mecánicas super originales y nuevas, bastante reconfortantes, porque puedes salir de la arena con un pedazo de turbo, engancharte a otra zona para llegar a otra, en fin. Otra cosa que me ha encantado es que hay misiones secundarias, una vez vas paseando por el mapa con tus locuras de plataformeras, de repente te encuentras a NPCs a los que puedes comprarle escudos o cosas de este tipo, pero también te ofrecen, te piden ayuda, y bueno, se convierte en misión secundaria que puedes completar para conseguir, y subir experiencia, conseguir ítems extra. Dicen que igual es un poco más fácil que el primero, pero bueno, espero que el reto jugable siga estando ahí. Nada más chicos, esto es lo que os puedo contar por ahora de este Ori, que llegará en los próximos meses, otro exclusivo en consola de Xbox One. Nos vemos, no olvides suscribirte a este canal final de Xbox España, y nos seguimos viendo en los demás vídeos del 3. ¡Hasta luego!